El día 29 de julio se dio cita a la iglesia de Manzanillo Colima en la colonia hermosa provincia, en donde se gozaron en la dominical percibida por el pastor evangelista Venancio Ortizio, ya que al término de esta fueron bautizadas siete almas y hubo fiesta en los cielos. Se podía contemplar en la pila bautismal agua y nadie en quien pidiera echar a estos mano a la vida eterna. Con el canto eran cien ovejas, pasaron al frente para hacer buena profesión de su fe en presencia de muchos testigos. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Los bautismos fueron efectuados por el pastor evangelista Venancio Ortiz Esquivel con la autoridad del apóstol de Jesucristo, Nahazón Joaquín García. Así fue como se podían contemplar estos. Se podía también escuchar voz de júbilo en la iglesia por los triunfos del ungido de nuestro Dios. Los presentes, quienes gozando de la fiesta espiritual, se unían en un mismo amor, recibían de esta manera a nuestros ya hermanos. Era notorio en ellos la alegría en su corazón por haber dado un primer paso de obediencia. Esto fue lo que expresaron algunos después de su bautismo. Para mí fue algo muy bonito porque ya tenía tiempo yo que quería pertenecer a la iglesia, quería ser bautizado, pero no se había dado la oportunidad hasta ahora y pues se siente muy bonito, ahogoso. Y pues no sé, expresar es algo muy hermoso. Yo ya quería pertenecer aquí desde cuando los ayudamientos y no me había dado la oportunidad para esto. Era hermosura, la verdad, porque yo no creía en la iglesia. La verdad, este era el primer invitado. Luego, pues Dios me dio la oportunidad y ahorita estoy bautizado, gracias a Dios. Así concluyó este evento sagrado con Cantos al Señor. Con imágenes de Arín Cruz Muñoz, informó para LLDM News. Desde Manzanillo, Colima, Karen Corbella.